Somos iguales de los ojos de Dios, aunque no somos de la misma nación Somos iguales de los ojos de distancia en el cielo, a la misma creación En este tiempo siempre mucha discriminación, y al que hacia el deseo de asaljar En el libro de la vida muy clarosa, en la cual da el salón, en el lugar Con un poco de conciencia yo me pongo a pensar Porque no parecen un escogón, es un paratía al manzalial La igualdad es un estado espiritual, la igualdad es vivir en libertad Deja la mala apariencia, y mira tu realidad Estados Unidos está allá, muy lejos de acá Hay que buscar nuestras raíces y vivir continuidad Lo que tú tienes que hacer, agradecer la creación Y la bendición que te da consejo Lo bueno que ahora tú tienes es gracias al creador Y la inspiración para crear una nueva canción No es que no es facilismo, no Ni piensa con ti mismo, no Si no estarás viviendo, es el poder del abismo Babilo existen, Babilón, Babilón Y la inspiración para crear una canción Gracias por ver el amor, me lo puedo también Gracias por estar acá Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor